Salud mi hermano, Lito Valdívi, la sabrosura, categóricamente superior para la familia menor. Un saludo con bastante cariño, toda la gente súper chévere que está tomando, que está bailando. Un abrazo fuerte para ustedes, amigos y amigas. ¡Arriba el ambiente y ahora! ¡Arriba el ambiente y ahora! ¡Arriba la gente de la victoria! ¡Y moviendo esa cola! ¡Esto dice! Siénteme, engáñame, pero no me lo escribes. Siénteme, engáñame, pero no me lo escribes. Ságame la vuelta, pero no me dejes y te vas. Ságame la vuelta, pero no me dejes y te vas. Ságame la vuelta, pero no me dejes y te vas. Hoy día te llevo, te llevo. Todo por amor. Y nada por la fuerza. Como su vecina linda. ¡Ay, qué mañoso! ¡Muy bien, Lito Valdívi. Y nos vamos a la pradera. Hablarán criticarán, a mí que me importa. 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 Tampenerme, por favor. Todos me dicen disertar, otros me dicen que total Pero es aquí en la impunidad, si todo eso es por amor Unos me dicen disertar, otros me dicen que total Pero es aquí en la impunidad, si todo eso es por amor Unos me dicen disertar, otros me dicen que total Pero es aquí en la impunidad, si todo eso es por amor Unos me dicen disertar, otros me dicen que achudar Pero es aquí en la impunidad, si todo eso es por amor Hoy es listo, Martina Y su sabrosura La próxima semana sale la última producción de Rocio Lo lanzamos a Radio Fuego Hola, 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 hola Llévame contigo, llévame contigo Sácame la vuelta con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco Con todo, con todo el barrio Pero llévame contigo Subtitulado por Jnkoil Y si, 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 Zenkoil ¡Súper notificado por ser un Os Whedom好不好! ¡Suscríbete, es mejor que se Alvağaz El Basquai contigo clara y trapeca Ook por ser un sorpresa